Tras realizarse el Comité Departamental de Gestión de Riesgo en el marco de la temporada de lluvias que afecta a Córdoba, se dieron a conocer las causas de las afectaciones en el territorio. Las fuertes lluvias causan crecientes en los ríos que se desbordan e inundan las poblaciones, de igual manera algunas inundaciones por estancamiento de aguas lluvias en algunas zonas rurales y en algunas zonas urbanas también, y deslizamientos en menor proporción como el que se presentó en San José de Ureda hace unos 15 días. La Defensa Civil en Córdoba presentó las necesidades pertinentes a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para tramitar las ayudas correspondientes a las familias damnificadas por la época invernal. Bueno, estos últimos días ha tenido afectaciones el municipio de San Pelayo, el municipio de Cereté, Montería en su zona rural, Canalete, también Buenavista por el río San Jorge, y seguimos con las afectaciones en la zona de la Ciénaga de Ayapel por el crecimiento del río Cauca. De igual manera, por la zona del San Jorge, se han presentado afectaciones en San José de Ureda y en La Apartada. Cabe resaltar que ya se declaró calamidad pública en el territorio cordobés, que sufre afectaciones del 30% y tiene más de 2.700 damnificados. Cabe resaltar que ya se declaró calamidad pública en la zona de la Ciénaga de Ayapel